Hey, muy buenas a todos gente que les estáis, soy MrKilo10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo sobre Thanos, vale, Thanos ya no es lo que era antes, como ya sabéis se han actualizado, le han metido un parche En el cual lo han dejado a 200 de defensa y a 500 de vida, lo han dejado super super con poca vida, entonces es mucho más fácil matarlo Quiero que me pongáis por la caja de comentarios, vale, que os parece este cambio, si os mola o no os mola Sinceramente a mi me gustaba mucho más antes ya que podías reventar desde el principio hasta el final con el Thanos Pero ahora es muy difícil sobrevivir ya que te quitan muy rápido la vida y tienes muy muy poca vida Lo siento por mi voz, vale, estoy afónico, no sé por qué, sinceramente ayer acabé el curso, me fui al McDonald's a celebrar el fin de curso Y estoy afónico perdido, tío, no entiendo nada la verdad En fin, espero que os mola el vídeo, es un vídeo matando a Thanos, veréis que Thanos muere mucho, lo dicho Y nada gente, espero que os mola y nos vemos en el próximo vídeo, chao chao Por cierto gente, si os mola el vídeo, dejad un like, que se agradece mucho Ahora sí, dentro vídeo Vale, estamos por aquí gente, estamos en Fortnite Vamos a ver, el objetivo de esta partida, ya digo, no es matar, o sea, no es coger a Thanos y ganar la partida Sino al contrario, matarlo al final, ya que Thanos ahora mismo para mí es una pasura la verdad O sea, ¿dónde está el brazalete, tío? ¿Lo veo? ¿What? ¿What? Yo no tengo ni idea, ahora cae súper lejos supongo Básicamente para quien no sepa que lo que le ha pasado a Thanos, ¿vale? Es que antes tenía 200 de escudo y 800 de vida Y ahora tiene 200 de escudo y 500 de vida, o sea, no es una basada lo que le han nerfeado Y para mí ahora mismo es que no me gusta nada, la verdad Así que vamos a ver Bueno, quiero que veáis lo fácil que es matar a Thanos ahora Vamos para allá Vale, está en la otra punta, por eso no lo veíamos Está en caserío, tú ¿Vale? Esta cacha desde que pusieron el sótano, es esta chetada, tío Porque hay un montón de cosas y tal Perdóname por mi voz, o sea, no estoy malo ni nada Simplemente que ayer me quedé afónico O sea, ¿por qué sí? No entiendo, la verdad Pero bueno, la vida es dura, ¿no? La vida, la vida es dura A ver, esto por aquí Me voy a ponerme esto por aquí Me voy a llevar doble pam, yo creo Hostia, es que yo me estoy Estoy la chete Estoy un poco, tío Vamos a ver Me voy a llevar esto por aquí Es la primera partida del día que a fuego, así que a ver Si sale bien, bien Y si no, pues también Por eso me coge la táctica, básicamente Porque una doble pam ahora el primer de esto, tío El primer intento, no creo que... Mira, el Thanos está allá A ver si no le ha cogido alguien bueno el Thanos Si le ha cogido alguien bueno y tal A lo mejor puede defenderse y eso, pero vamos No sé Una persona con unas cards le revienta al Thanos de una forma Vamos Vale Aquí no podemos salir Para romper Vale ¿Dónde está el Thanos? Siga ahí en caserío Lo bueno es que ahora cae al menos un poco más rápido Porque ayer o antes de ayer Caía a los dos minutos por ahí de partida O sea, era una locura No Lo oscuro que era como... Yo qué sé No me gustaba nada, ¿sabes? El mod Ojo Esto por aquí Vamos a subir arriba No sé si ha caído alguien aquí en saldo y simplemente El Thanos va a palmar ya El Thanos va a palmar ya 160 de vida Alas, ya ha muerto Un Thanos muerto Te vamos a contar la cantidad de veces que matan a Thanos en esta partida, ¿vale? Antes tú cogías a Thanos en la primera... En la primer intento Y solamente con el primer intento ya te matabas a... A 25 por ahí, ¿sabes? Mira, 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 mira Mira Y ya está 337 de vida, 200 Ojo, mata a uno Le quitan todo el escudo y muerto Otro Thanos muerto Es una locura Es una locura, tío A ver, que pueden ser... Que no pueden ser muy buenos, ¿no? También la gente que lo coge y tal, pero... Que tienen muy poca vida, tío Yo considero que tienen demasiada poca vida, Thanos La verdad Ups, sí Vale Uf Esplotada, ¿no? Y... Vaya explotada, tú Cuidado, esto no tiene... Este modo de juego es más fácil sacar las... Las Scars Pues nada, no hay Scars Este modo de juego cuesta menos ¿Esto qué es? Un miniscudo, paso Madera Vale ¿Dónde está Thanos? Vale, sigue en caserío el... Joder, cuánta gente ha caído ahí Vamos a ir tirando hacia allá Hacia... Hacia él a matarlo Me gustaría las Scars, ¿eh? Para... Para matarlo más rápido No me mola estar más... Para matar a Thanos A ver Me estoy muriendo Maldita voz, tío Lo pego Está parado el Thanos, ¿no? Mira Está parado Literalmente Mira, se mueve Mira, ahora, ahora sí Se mueve Tiene 133 de vida Está a punto de morir otra vez Thanos Tío, es que esto es una locura Creo que he visto uno ahí Enfrente En la roca esa de ahí Pues ya Está a punto de morir Lo malo es eso O sea, yo cuando tenía 300 de escudo Y 800 de vida No 300 de escudo y 700 de vida Que eso fue el primer día Sí que estaba súper roto y tal Luego lo quitaron Y pusieron 200 de escudo Y 800 de vida Que era la misma vida Pero se podía regenerar solamente 200 en vez de 300 de escudo, ¿no? Entonces, yo qué sé Ya estaba bien Pero yo considero Que de esa forma Era también fácil matar a Thanos Entonces, no sé por qué La han cambiado, sinceramente No entiendo por qué han cambiado Ahora que solo tengan 500 de vida Es una locura Es una locura Otro muerto Han muerto por ahí Ponedme en los comentarios Si os mola el cambio de Thanos Si os mola ahora mismo El modo de juego Aquí tenemos otro, tío Otro tío muerto por aquí Me voy a pillar la Esta Me voy a pillar esto Me voy a tomar esto Y me voy a llevar los miles de escudos Va a morir otro Thanos, tío Vamos, tres Thanos muertos ya ¿Desde dónde me ha disparado? No lo he visto Ah, mil escudos No lo veo Hombre, lo escucho bastante lejos Lo que pasa es que no sé muy bien Dónde Creo que está por la... Sí, ahí lo veo Ya lo he visto Tío Tío, dejar de morir O sea, si quieres casería colesterol Por acá Y hay 80 personas ¿O qué? Tiene todo el cerebro en casería O sea Es el tío ahí esperando Está ahí abajo el tío Tiene 100 de vidas El Thanos está muerto ya ¿Dónde está el hombre? ¿What? ¿Dónde está, tío? ¿Se ha tirado o qué por abajo? Otro tan muerto, por cierto Bien, mil escuditos Vamos a poner mil escudos Y no sé muy bien dónde se ha metido este hombre Con el sniper La verdad Yo creo que se ha tirado para abajo o algo, tío Ni idea Ni idea, tú A veces apareció este hombre Se habrá quedado en el busto En alguna montañita de esta En la casa esa Ni idea, la verdad Vale Ahí tenemos la plataforma Vamos a utilizarla Vamos a ir para allá Y vamos a ir a portarnos ya directamente ¿No? ¿Qué? Bueno Mira, ahí ha muerto uno Madre Es que Vale Bueno No sé Mira, ese Creo que ese es él El de antes Vale Acabamos de presenciar un suicidio Está bien eso, la verdad Está bien Ah, top Vamos a coger esto por aquí Y perfecto Y va a salir por aquí arriba A ver El objetivo yo creo que sería Matar a Thanos al último ¿No? Uno versus uno Para que Veáis que ahora mismo Thanos No vale para nada Así que No voy a ir a por Thanos ¿Vale? Voy a esperar Voy a matar a todo el mundo Y cuando quedemos uno Yo versus Thanos Vamos a por él Mira, está aquí el hombre No le he dado de milagro ¿Cómo me he hecho daño? Pero si no me Pero what Pero si de ahí es súper Pequeño la distancia What No entiendo nada Hombre Si viene a por Thanos A por mí Obviamente lo voy a matar ¿No? Pero a ver En principio no voy a ir a por él Voy a ir a buscar gente Y ya estaría A ver Igualmente, ¿vale? Para que veáis Los Thanos mueren al momento O sea, yo creo que Han muerto como cuatro Thanos En la partida O cinco ya O sea, es una locura Antes tú lo cogías Y te hacías toda la partida Con Thanos Y sobrevivías Con toda la vida entera ¿Sabes? Ahora mismo Thanos Suena un poco shit La verdad Para arriba No sé muy bien dónde está Si ahí o en el otro Vale Ah, pues están en los dos sitios O no No, no sé La verdad es que No sé Vale Ahora se tira Si le tomo esto Se va Al solo What the fuck Ahora sí Al solo ¡Toco! Me está disparando Mira el ché Tú Madre mía Vaya random Ay Dios Vale Este tío En cuanto lo tiremos Vale Vamos a atacarle A muerte Vale Para el solo Vamos a por él ¿Dónde está Thanos? ¡Que viene! ¡Que viene! Voy a dispararla así de lejos Un poquillo Vale No pasa de nosotros ¡Viene, eh! Mira por nosotros Thanos ya ¿Dónde está? Está aquí abajo Míralo Hola Thanos Hola Thanos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Tío? ¿Bien? Mirad esto Mirad esto Ya está muerto Thanos Hola Ya está Y así Thanos Así Thanos Es que no hay más Muere muy rápido Si le metes headshots Con las car Es como una broma Ya Es una broma Vamos a pillarlo Para acabar la partida Así guay Así un poco divertida ¿Te imaginas que nos matan? Si nos matan Quedaría ya 100% comprobado Que Thanos es una shit 700 de vida Vamos a ver Pa, 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 pa Hola Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mira Ahí hay uno Va a empezar Aquí tenemos a uno Va a empezar Vamos a por él Uno muerto Hace más daño el rayo No puede ser Hace 3 de daño más O 2 de daño Antes hacía 18 17 Por cada golpe Ahí tenemos otra Antes creo que hacía Por daño O sea Por cada hit del rayo 18 17 de vida Creo Vale Hace más daño También por golpes O sea Lo que le ha incrementado A Thanos Es el daño De los ataques Pero le ha bajado A la vida Aquí estamos GG gente Muy buena partida 10 kills Ya digo Thanos es muy fácil De matar Tiene más daño Por lo que acabo de ver Porque los golpes De MLE Daban 80 Antes Ahora dan 100 Y los golpes Del Al suelo A lo mejor He matado un golpe No lo sé La verdad A este hombre Le hemos matado un golpe No sé cuánto había tenía Tampoco Así que Bueno gente Espero que os haya mal la partida Thanos ya no es Lo que era antes La verdad Thanos antes Era una burrada La vida que tenía Y lo que aguantaba Ahora ya Pues hace mucho daño Pero muere muy raro Así que bueno Es un modo de juego Un común Como los otros Y nada gente Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao ¡Suscríbete al canal!